Bueno y continuamos con esta maravillosa historia, de verdad, que me llega muy profundamente porque, aparte de que es una persona a la cual quiero, admiro mucho, ha pasado por muchas cosas en su vida, pero es una doctora, señores, que por favor, o sea, tienen que seguir la parte de eso en todas sus redes, ahora luego vamos a poner para que la sigan. Y ahora vamos a conocer la parte profesional de Libre Otágenes, desde un principio, vamos a decir, desde que te graduaste, dónde estudiaste, dónde te graduaste, cuál fue tu primer trabajo, más o menos un poquito para que la gente sepa. Perfecto. Bueno, yo estudié toda mi niñez en Cuba, de hecho me gradué de médico en Cuba, allá es muy diferente porque no hay colegios privados, todo es público, entonces los papás siempre tratan de ubicarte en un colegio de los mejores de la zona, y siempre mi mamá estuvo como muy pendiente de eso, como te decía anteriormente, era súper exigente como el tema de las notas. Entonces, bueno, a la hora de escoger carreras siempre quise ser médico, la motivación, en familia no hay médicos, la motivación viene de una vecina porque en Cuba, o sea, es como diferente, o sea, los vecinos se convierten como en familia, son muy cercanos. Y ella era como una tía, ella era oftalmóloga. Entonces, la recuerdo siempre y la admiraba demasiado, pero además su hija también era médico. Y como te explicaba anteriormente, en la época del periodo especial grave en Cuba había periodos de apagones de muchas horas. Y yo recuerdo a Nieto que era mi vecina que estudiaba medicina, que fue la mejor nota de su año, estudiando en mi casa, porque mi papá se inventó una planta de carro, se inventó una planta para prender luces, y entonces a Nieto estudiaba en mi casa. Entonces, la recuerdo estudiando mucho, 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 y de ahí vino mi motivación. Entonces, bueno, siempre a la hora de graduarte de bachiller tienes como esas dudas, como que que estudio, todo el mundo decía la carrera de medicina es muy larga, pero es que siempre quise ser médico, siempre. O sea, bueno, empecé a estudiar, siempre fui muy abnegada con los estudios. Además, mi mamá era muy exigente. Y, oye, recuerdo pararme dos de la mañana a estudiar, siempre cuatro de la mañana. Me gradué con honores en la universidad, son seis años de carrera. Allá no pasa lo que pasa aquí ya con algunas universidades que hay pausas por paros, allá es bien continua y estructurada la parte universitaria. Bueno, me gradué a los seis años, muy joven, con 23 años, con honores, sí, con un promedio altísimo. Y, bueno, el tema político que seguramente lo conoces, para el gobierno cubano el médico es una fuente de ingresos, una fuente económica. Y me gradué y, bueno, me mandaron a cumplir misión en Venezuela. Pero resulta que el papá de mi hija, que era mi novio de la universidad, era venezolano y estudiaba en Cuba. Entonces, fue como propicio porque pudimos casarnos aquí. Y, bueno, me quedé aquí, pues, en Venezuela. Me imagino, por ahí viene la historia. Y empezaste a trabajar ya cuando te haces independiente, o sea, te quedas aquí, ya, pues, casada, encargada, pues, me imagino, del hogar, empiezan a aparecer los niños, ¿no? Porque es del mismo matrimonio. Bueno, no fue tan sencillo. O sea, una vez que llego a Venezuela, llego a través de un contrato médico con el gobierno. Entonces, salgo embarazada el año casada y una de las condiciones era que para poderme quedar, nada, o sea, cuando salgo embarazada me dicen, tienes que volver a Cuba. Tienes que volver a Cuba y regresarte sin la bebé. Entonces, en ese momento, cuando decido no continuar con la misión médica y hago lo que llaman ellos, desertar, cuando somos militares, y deserto de la misión médica, o sea, bueno, empiezo otra historia porque tengo que hacer reválida, buscar una universidad que esté abierta a hacer reválida, porque no todas las universidades venezolanas estaban abiertas a grupos para reválida. Y bueno, me divorcio, recién, recién nacida la bebé, y fue todo un tema, o sea, lograr sacarme reválida y comenzar a ejercer como médico cirujano venezolano. Imagínate, o sea, tremenda historia, señores. ¿Actualmente qué estás haciendo, Lili B? Mira, después de muchos años e intentando hacer un posgrado, fue complicado porque necesitaba, o sea, uno de los requisitos para hacer un posgrado en Venezuela es ser venezolano por nacimiento o naturalizado, y no tenía esa condición en ese momento. Entonces, bueno, una amiga que le encanta todo el tema estético me dice, ¿por qué no seas estética? Y en Cuba no existía la medicina estética. Me imagino. Estética, ya yo quería ser cirujano general, pediatra, anestesiólogo, y entonces, bueno, empiezo a investigar la especialidad y veo que hay una parte que es de obesidad, de medicina vacía, y fue lo que me pareció como más científico, más relacionado a lo mío. Bueno, decido, y son tres diplomados, y decido hacer los tres, medicina estética facial, corporal, y obesidad, medicina obesidad. Oye, me enamoré de la medicina estética porque es tan científica como otras especialidades médicas. Es una especialidad que me permitió la libertad de atender a mi familia, de atender a mis hijos, de seguir haciendo otras cosas en mi vida. Y bueno, aquí estoy. Dejándonos a todas bellas y espectaculares, ¿sí, señores? Porque les tengo que decir de verdad que esta doctora tiene manos mágicas. O sea, lo deja uno, mire, planchadita. Y tú sigo, bueno, fascinado con lo que hace su mamá también, sobre todo la hembra, me imagino que dirá, bueno, cuando yo sea grande, mi mamá me va a poner impecable. Pero es que no, ellos, los chamos son diferentes. O sea, ellos toman su propio camino y uno respeta, ha aprendido a respetar eso en ellos. Eso está muy bien, eso está muy lindo. Y fíjate que dentro de todo, que tú querías ser médico, cirujano, hoy en día la medicina estética está como en el ultra mega plus. Entonces yo creo que estás por el camino que es, definitivamente. Todo lo que haces, lo haces con mucho amor. Así que bueno, señores, por favor, yo les pido que no se muevan, que ya regresamos con mucho más de esta nueva temporada de Mujeres 4x4 en nuestro segmento de salud con la doctora Margarita Botero y la doctora Maricel Chacón. Y de inventada, la doctora Lidiveo Taño. Yo aquí como que estoy sobrando. No se muevan, ya regresamos. Chau.